En la mañana de este lunes, en el Salón de Actos de la Municipalidad de General Las Heras, el Intendente Municipal, Javier Ozuna, participó a los integrantes de la Policía Local a una especie de acto, en realidad una charla que fue bastante informal, de la cual participó también el Secretario de Gobierno, Marcelo Sartori, el Jefe de la Zona Oeste, Comisario Inspector Julio César Villavicencio, el Comisario Miguel Ángel Chulia, quien estará a cargo de la Policía Local en General Las Heras, si bien todavía faltan algunas cuestiones administrativas, será él quien esté a cargo de esta nueva fuerza, el Subcomisario Pablo Ibarra y el Oficial Subayudante Juan Rojas, que estarán también a cargo de la coordinación de este nuevo Cuerpo de Seguridad, fueron los encargados de darle una especie de bienvenida, si se quiere, a estos 31 nuevos policías locales, integrantes de la primera promoción, que el último viernes finalizaron su participación en el Operativo Sol, en la costa atlántica, y que se suman ya desde hoy a trabajar en General Las Heras. Este encuentro sirvió también para informar y diagramar los pasos que se van a seguir en nuestra localidad, la idea es que algunos de estos integrantes formen parte y cumplan funciones en las localidades del interior, también obviamente en la planta urbana, pero se les dará un destino, además en las localidades del interior, y sobre eso, entre otras cosas, fue que el jefe comunal habló y hizo referencia al personal policial. Nosotros tenemos una oportunidad, creo que inédita, es que la mayoría de ustedes son los de Marco Paso de Las Heras, creo que no hay nadie que no sea de ahí, y somos vecinos de Marco Paso, en lo que tenemos que cuidar zonas como bloca, como billar, como hornos, y alguno de ustedes posiblemente sea oriundo, de billar, de hornos, de plomo. Vamos a trabajar mucho también en los controles de acceso a la ciudad, en las inmediaciones de las estaciones, en los trenes, en los colectivos, es decir, tenemos una gran tarea para hacer, para reorganizarnos, así que le pido también que todos esos datos los vayamos volcando a Miguel, porque justamente tenemos que fortalecer la localidad de nuestras, y en los distintos puntos que la gente nos está denominando. Yo estoy seguro que lo vamos a poder lograr, confío mucho en ustedes, sé que se han ido sus llamados en este año, y han ido fortaleciendo esta vocación que nos trajo estatal. Tenemos una gran oportunidad, la gente nos está esperando desde hace mucho tiempo, está viendo, esperando ver qué vamos a hacer, y yo tengo el tencido de que lo vamos a hacer bien, que lo vamos a hacer bien, que sepan que tiene un gobierno amigo, que las ideologías que tenemos la van a un costado, si hay un intendente que lo va a escuchar, si tiene una necesidad, si hay algún problema familiar, que sepan que podemos tener un vínculo responsable, profesional y humano en lo personal. Como les decíamos, durante el encuentro también estuvo presente integrantes de la cúpula policial, entre ellos el comisario Miguel Chuliá, quien será quien va a estar a cargo de esta policía local en nuestra ciudad, quien se encargó, por un lado, de marcar las diferencias entre la etapa formativa y esta etapa ya en el terreno con la tarea en cumplimiento en la localidad y la importancia que tiene que sean los integrantes oriundos de esta zona y la doble funcionalidad e importancia que esto conlleva. Esto es mi academia, esto es mi policía y ustedes ya hemos hablado muchas veces de que allá era una cosa, acá va a ser otra. A mí me gusta trabajar y lo voy a incentivar a que sigan conmigo, del oficor rojo hasta la mirada y bueno, como siempre les dije, yo voy a ir delante de ustedes y no lo voy a dejar a nosotros nunca y bueno, a trabajar y que sepan que ustedes tienen toda la responsabilidad, ya que tienen una responsabilidad social y una responsabilidad laboral. Así que no les vayan a su pueblo y confiar en ustedes. Si bien todavía faltan algunas cuestiones que acomodar y que diagramar, ya en los próximos días, seguramente en la mañana de este martes, estarán estos 31 policías locales en el cumplimiento de sus tareas.